Y nos acompaña Jesús Álvarez, él es líder eclesiástico. Vamos a estar conversando sobre esa conferencia general que van a estar realizando durante este fin de semana. Jesús, gracias por estar con nosotros. Y antes que todo, ¿qué es la conferencia general que realiza la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Bueno, antes que nada, buenas tardes, Yami, José Luis, muchísimas gracias por la oportunidad. La conferencia general es una reunión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la cual se realiza normalmente dos veces al año, casi siempre es la primera semana, tanto de abril como de octubre. En esta reunión tenemos la oportunidad de escuchar a todos nuestros líderes a nivel del mundo, los cuales se reúnen para compartir mensajes con nosotros, principalmente focalizados en Jesucristo y su Evangelio. Me imagino que muchas personas quieren participar, pero exactamente, ¿a quién está dirigido este mensaje? Yami, fíjate que realmente el mensaje va dirigido a todas las personas, sin hacer distinción de raza, países, en general es para todos. Es para escucharlos desde un niño, un adulto. Entonces, toda persona que tenga el deseo de escuchar un poco más acerca del Salvador, tiene la oportunidad de escuchar estos mensajes. ¿No importa tampoco la religión que profese? Para nada. Realmente estos mensajes van para todas las personas y la Iglesia nos invita, a cada uno de nosotros, a que podamos tener la oportunidad de relacionarnos con todos, porque realmente Jesucristo es uno, y lo que nos invitó Él, que nosotros podamos amarnos, somos seres humanos. Bueno, otra cosa importante, saber qué tipo de mensajes se va a compartir durante esta conferencia. Fíjense que los mensajes principalmente están enfocados para ver, ahorita, nosotros venimos hace poco, una pandemia, escuchamos de guerra, rumores de guerra, el mundo está convulsionado, y estos mensajes van focalizados para causar este bálsamo, esa tranquilidad. No importa si una persona, tal vez, tiene un familiar que ha fallecido o ha tenido problemas, realmente este mensaje es de amor, de que podamos ser mejores personas, mejores ciudadanos, y que podamos amarnos. Es una invitación principal que tenemos, que podamos tener el amor entre todos nosotros. ¿Cómo se puede seguir esta conferencia general? Mira, una oportunidad que tenemos es a través de Next TV, es a través de la señal, los días sábado 30 y domingo 1, de 11 a 1 y de 3 a 5, si las personas tienen la oportunidad de verlo a través de televisión abierta, pero si no, y digamos, hay personas que van manejando por su trabajo, pueden hacerlo a través de KW Continente, o la iglesia también tiene lo que es canales, por ejemplo, laiglesiajesucristo.org, o a través de YouTube, la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo. Y, me permiten también, si conocen algún miembro de la iglesia o es amigo, pues en las iglesias, en las capillas, también se transmite a través de satélite, así que si las personas quisieran asistir, también lo pueden hacer. No es la primera vez que realizan esta importante actividad, ¿qué expectativa tienen para este año 2023? Mira, a nivel mundial, nosotros somos unos 17 millones de miembros de la iglesia, pero casi siempre las conferencias son vistas por más de 30 millones de personas, y lo que nosotros deseamos es que cada persona pueda tener la oportunidad de poder escuchar estos mensajes, principalmente el pueblo panameño, que se dé la oportunidad de escucharlo, que son mensajes que realmente van dirigidos a nuestro corazón. Jesús, estos minutos para que invite entonces a la audiencia a que participe de esta conferencia general. Gracias, José Luis. Bueno, de verdad, pueblo panameño, con todo mi corazón deseo que podamos tener la oportunidad de poder escuchar estos mensajes. Van dirigidos a las familias, y es una oportunidad de que podamos conectarnos más con el Salvador. Bien, Jesús Álvarez, líder eclesiástico, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Haciendo esa invitación para este fin de semana a través de KW Continente, y también de las pantallas de NEXT. Ya. Gracias.